El cara a cara más esperado, Mónica Hoyos vs Miriam Saavedra. Insultos, acusaciones, enfrentamientos, gritos, malas palabras, amenazas. La relación que mantuvieron Miriam Saavedra y Mónica Hoyos en la casa de Guadalix de la Sierra de Gran Hermano Vip 6 fue todo menos cordial. Desde la tardía entrada de Miriam en el concurso, la tensión fue en aumento hasta explotar por todos los lados. Mónica, incluso, prefirió no estar ni en la gala final donde Miriam ganó, ni se presentó al gran debate final. Todo es cuestión de actitud, no es lo que te pasa, sino cómo lo afrontas, no ha tenido el valor, ha actuado con cobardía, no ha respetado un contrato de trabajo, llegó a decir la ganadora sobre su archienemiga. Ahora, por fin, se verán las caras en Sábado DILAX a partir de las 22 horas. Un reencuentro esperado. Para muchos, Miriam Saavedra y Mónica Hoyos habría sido la final soñada y deseada. Para la audiencia, Mónica se convirtió en la villana de la edición, pero el argumento general respetaba su posición, que se mantuvo inamovible hasta el final. Durante unos días, contados todos se ha dicho, la paz reinó entre ambas peruanas en gran hermano Bip 6, donde Miriam incluso le dijo a Mónica que era una buena madre. Todo quedó en un intento y, rápidamente, los enfrentamientos volverían a su cauce. Carlos Lozano, la incógnita de la ecuación. Carlos Lozano se encuentra de retiro mediático tras la triste noticia del fallecimiento de su padre. La historia entre Miriam y Mónica no se puede entender sin la presencia del presentador, expareja de ambas mujeres. Actualmente no mantiene buena relación con ninguna de ellas, pese al intento por retomar su noviazgo con Miriam, de la que ha confesado seguir enamorado. Mónica, madre de la única hija de Carlos Lozano, nunca ha visto con buenos ojos a su archienemiga, la acusó de romper una familia, por ejemplo. Solo cabe esperar para ver si... De una manera o de otra, Carlos Lozano interviene en el cara a cara más esperado por todos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.